... Gracias a los compañeros de mesa. Una vez más el agradecimiento a los medios de prensa que miércoles a miércoles nos acompañan en esta constante de comunicación porque entendemos que de esta forma es que podemos de alguna forma mantener una frecuencia de comunicación que nos permita que lo que hacemos se conozca, se discuta, se acepte, se critique y en algunos casos se mejore. Pero practicamos, lo hemos dicho desde el primer discurso del Prado en el año 2010 nuestra máxima de ética es decir lo que pensamos y hacer lo que decimos y cuando lo podemos describir, además lo escribimos. En el anuario de Opipa que se presentó el 23 de diciembre del año pasado en el prólogo del capítulo que decía Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable en la Actividad Lechera, decía el fideicomiso financiero estará constituido en febrero de 2016 por un monto aproximadamente y como máximo de 86 millones de dólares pero en noviembre del 2015 unos 2.700 productores recibieron un adelanto que totalizó 45 millones de dólares. Un poco de historia. Las razones que nos llevaron a la decisión política de de alguna manera convocar a los distintos actores de lo que llamamos la institucionalidad agropecuaria ampliada para tratar este tema se remontan al mes de abril del año pasado. En el mes de abril del año pasado estábamos percibiendo una proyección de caída importante de los precios de la leche a lo cual se agregaba, como bien explicaba el ingeniero Tumbler, un problema de estrés hídrico justamente en los departamentos del sur que afectaban a la cuenca lechera. En esa oportunidad empezamos a, como tratamos de que sea nuestra costumbre, anticiparnos a la jugada, a ser anticíclicos y empezar a pensar en cómo enfrentamos esa solución para que un problema de precios o para que un problema climático no interrumpiera el flujo financiero y sobre todo las expectativas, porque cualquier negocio tiene un componente de expectativas y el negocio agropecuario también lo tiene, en un momento crucial donde se tienen que realizar las recetas, se tienen que hacer los verdeos, donde se tienen que tomar las decisiones claves que después terminan repercutiendo en el resto del año. Por lo tanto la primera acción fue dar un mensaje claro de que bueno, hay disposición de ponernos a estudiar algún mecanismo que nos permita, como bien decía el presidente Linale, eliminar esas fluctuaciones que tienen naturalmente los mercados. Cuando a la fluctuación del mercado se agrega un problema climático, el problema era mayor. Estuvimos un par de meses discutiendo esto, ¿con quiénes? Con quienes teníamos que discutirlo, los representantes de los productores, ¿en dónde? En los ámbitos institucionales correspondientes. El Instituto Nacional de la Leche, donde están sentados los representantes de los productores y los representantes de la industria y los representantes del Poder Ejecutivo. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria y Ministerio de Economía. Agradezco la presencia. En esas circunstancias manejamos muchas alternativas y llegamos a la conclusión de que corrigiendo algunos defectos que tenían los fondos anteriores, que tienen que ver con las inequidades que se generan cuando en un periodo largo de repago hay productores que crecen y productores que disminuyen, se discutió bastante tiempo, se encontró una solución jurídica adecuada y se le propuso a las instituciones esto. Las instituciones representadas en el Inale, pero además todas las gremiales de productores en una reunión que terminó en mi oficina a las diez y pico de la noche del primer día del mes de junio del año pasado, se tomó la decisión de constituir el tercer fondo de financiamiento para la lechería. Es bien importante, sobre todo para el público no agropecuario, tener claro que esto no es otra cosa que un endeudamiento que toman los productores. Acá nadie le está regalando nada a los productores. Son los productores que confiando en su proyecto, que confiando en su trabajo, que confiando en la cadena, que confiando en la integración que esa cadena tiene, no hacen otra cosa que tomar un endeudamiento que repagarán con una prestación pecuniaria que estimamos se cancele en términos de seis o siete años. Esto es bien importante aclararlo para que no se confundan con otras medidas que se pueden estar tomando vinculadas a otro tipo de préstamos. ¿En qué radica la importancia de esto? Es de que nos permite ser anticíclicos. Es decir, después de un periodo prolongado de muy buenos precios, que son lo que determinan que el sector lechero haya crecido a un ritmo del 6% promedio durante los últimos siete años, cuando viene el momento de bajos precios, antes que los problemas de financiamiento se transformen en problemas económicos y por lo tanto se afecte la capacidad productiva del sistema, entendíamos que este era un mecanismo que nos permitía comprar tiempo hasta que un producto tan noble como la leche y sus derivados, tan demandado en el mundo que en este momento hay una caída de precios porque lo que hay es un sobrestock, pero están perdiendo dinero todos los productores de leche del mundo. Y cuando analizamos el posicionamiento relativo de la producción láctea del Uruguay comparada con sus competidores en el mundo, estamos entre los países más competitivos para producir leche. Eso no quiere decir, señores, que dentro del sector lácteo el sector sea uniforme. Eso no quiere decir que todos los productores tengan la misma capacidad de resistencia a una situación adversa, aún con este fideicomiso. Porque cuando estructuramos este fideicomiso, lo estructuramos sobre el promedio, los 4,2 centavos por litro de leche que se constituían entre lo que era sobrecosto de alimentación porque estábamos con sequía y caída de precios de los mercados internacionales atendieron a la situación del promedio. Como bien decía el presidente del Banco de República, los promedios tienen el problema de que pueden no representar la realidad. El sector lechero es la realidad de todos. El sector lechero es un sector, lo explicábamos en el Parlamento en la convocatoria de la semana pasada, es un sector que tiene una diferencia muy grande en promedios de productividad entre el tercio superior y el tercio inferior. Si tomamos a todos los productores de leche del país y los dividimos en tres tercios, tenemos una diferencia muy grande de más del 150% entre la media del grupo superior y la media del grupo inferior. Lo que quiere decir que tenemos mucho trabajo por hacer para tratar de mantener en carrera a justamente esos productores que frente a las mismas posibilidades, a los mismos mercados, a las mismas cadenas y con el mismo producto, producen menos. Hemos trabajado en paralelo a esto con la construcción de otro fideicomiso. Que no fue tan publicitado, pero que es bueno mencionarlo, que es el fideicomiso de compra de tierras para que se le arriende a productores lecheros con plazos mínimos de 15 años. Ese instrumento está disponible y seguramente con los precios que hoy tenemos no va a haber muchos demandantes. Pero lo importante es que el instrumento exista y esté operativo para cuando el ciclo de precios se revierta. Esa historia termina, la historia de este fideicomiso, el que estamos culminando hoy, tiene implícitos tres elementos que los mencionaba el señor del BBVA. Confianza, institucionalidad, el bien acompañado se llama institucionalidad organizada, marco jurídico adecuado y actualizado, pero sobre todo experiencia, porque acá no estamos inventando la pólvora, estamos mejorando un instrumento que ya se había realizado. En una primera ocasión para pagar endeudamiento, el segundo fue un apalancamiento que permitió en buena medida ese crecimiento del 6% anual. Y en esta ocasión, antes de que se genere un endeudamiento más grande, lo que tratamos es de mantener los niveles de producción. Algún economista podrá tomar como tarea analizar cuánto de la explicación de que con la caída de precios pronunciada que tuvo la leche durante todo el año 2015, la remisión de leche haya aumentado un 2%. Y en buena medida, si la remisión de leche aumentó, es porque los productores tomaron las decisiones adecuadas para que esa producción se mantuviera. Finalmente, el sector lácteo, desde que se tomó la decisión de construir este instrumento, no ha mejorado en términos de precios, ha empeorado. En buena medida, el anticipo que el Banco de la República, de 45 millones, que el Banco de la República otorgó a cuenta de que se terminara este proceso que se termina hoy, permitió que los precios no cayeran tanto. Los precios internacionales, desafortunadamente, han seguido cayendo. En paralelo, tuvimos la decisión política vinculada a la cancelación de ANCAP con PDVSA, de tratar de que un mercado que se había perdido se recuperara, y tratar de que ese mercado que se había perdido se recuperara, y se pudieran concretar los negocios. Los negocios se concretaron, como es de público conocimiento, hasta ahora han venido solamente 50 millones de dólares de los que tenían que venir por mes, y es por eso que la semana pasada, y aprovecho también para vincularlo con esto, porque estamos hablando de leche y estamos hablando de plata, y por lo tanto, en realidad, todas las acciones que se toman tienen como objetivo la mejora de condiciones para los productores. Conjuntamente con el Ministerio de Economía y con la buena disposición del Banco de la República, como ustedes saben, se le comunicó a las industrias lácteas acreedoras de Venezuela el día domingo, por parte del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Economía, y la semana pasada, en una reunión con el Presidente de la República, y con el Ministro de Economía, a las gremiales de productores, el financiamiento especial que se le va a otorgar por un monto global, en principio de 56 millones de dólares, con la garantía cuando sea necesaria de parte del Ministerio de Economía, y con el objetivo de que ese faltante dinero que se está dando porque lo que se exportó se pagó parcialmente, no repercuta en el flujo financiero de las industrias, y por lo tanto en el flujo financiero de los productores. Todas estas medidas, y es bueno decirlo, difícilmente logren que el precio se mantenga como una constante, porque estamos en un mercado mundial con las características que tiene. Lo que hacemos es tratar de atemperar lo más posible todas estas situaciones para llegar lo mejor parados posibles a la situación de reversión de precios, que sin hacer pronósticos, simplemente aplicando sentido común, es esperable para el año próximo por la situación de endeudamiento y de pérdida que están soportando todos los productores de leche del mundo. Este fideicomiso es una parte, fue una decisión, y lo más importante de esto, yo creo que lo que me parece que es más destacable, más allá, más que el instrumento, más que la cuantía, más que la confianza implícita que el sector lechero tiene en quienes son agentes de inversión, porque tenemos dos socios en esta mesa, inversores, un socio, Banco de la República, que además de los objetivos económicos, también tiene, como bien decía el presidente Linales, un compromiso de tipo social, siempre ha estado el Banco País, pero tenemos un actor institucional privado que invierte en este fideicomiso analizando su posibilidad de repago, y eso es confianza, y eso es lo que nos tiene que quedar como conclusión, en la cadena láctea del Uruguay, más allá de que algunos productores están mejor que otros, como conjunto, es un sector que concita la confianza para que inversores externos arriesguen a este sector. Decía, lo otro que quiero destacar como importante, que esto es producto del trabajo de las instituciones organizadas, esto es el producto del trabajo de los productores organizados en gremiales de productores que hacen genuinamente sus reivindicaciones cuando las tienen que hacer, pero que también canalizan su capacidad de análisis, su capacidad de propuesta en ámbitos institucionales, formales y representativos, que eso es algo que nos jerarquiza como país, y que solamente lo advertimos cada vez que salimos a otro país, y observan con atención la existencia de institutos como el INAC, como el INALE, o como el INEA, donde los propios productores no solamente participan en el financiamiento, sino que participan en la gestión. Y eso es un activo que trasciende al sector lácteo que tiene este país. Y que, bueno, ojalá nunca perdamos esa capacidad de análisis y esos lugares institucionales donde los problemas se analizan con el análisis debido y con el respeto debido entre todos quienes participan. En ese sentido, yo quiero felicitar el trabajo de nuestra oficina de OPIPA, pero especialmente felicitar el trabajo del equipo del INALE. En ese ámbito, el compromiso que los representantes de los productores y de la industria han tenido durante todo este periodo, y demás está decir que el reconocimiento porque yo creo que acá no cabe la palabra agradecimiento. Acá lo que cabe es la palabra reconocimiento. El reconocimiento a aquellos que han decidido confiar no en nosotros ni en el gobierno. Lo que se está confiando es en la institucionalidad del Uruguay y en la competitividad de la cadena láctea. Los problemas del mundo no los vamos a arreglar solamente con diagnósticos. Los tenemos que enfrentar con compromiso, con creatividad, con constancia, con perseverancia, y sobre todo con muchísimo respeto que yo creo que es la síntesis de lo que hemos tenido durante un año y pico de enfrentar el temporal de la caída de precios y de los problemas del clima. para el Banco de la República es una primera satisfacción el que hoy en esta mesa estemos dos representantes del conglomerado Brou. Y este es un concepto en el que me parece importante empezar a introducirlos a ustedes. El Banco de la República es una entidad principal de un conjunto de empresas que tienen objetivos comunes, estrategias complementarias y que desarrollan su accionar en forma mancomunada. Aparte de República FISA que es la otra empresa representada del conglomerado estamos trabajando muy fuertemente en el área de microfinanzas República Microfinanzas formamos parte del capital accionario de una de las principales AFAPS del país y dentro del conglomerado también existe una fundación que se ocupa fundamentalmente de las acciones de responsabilidad social empresarial que el banco ha diseñado. Yendo concretamente al motivo de esta reunión de esta mañana para el Banco de la República no es novedad para la mayoría de los aquí presentes el estar cerca de la cadena láctea ha sido una constante somos convencidos de que es un sector fundamental de la economía uruguaya y hemos tratado de estar siempre cerca en el financiamiento de productores y también de la industria. Esto no es una excepción nosotros estamos colocando hoy quizá la cifra llame un poco la atención 53.800.000 dólares es esa y no otra porque es el máximo que el Banco de la República podía dar no podíamos prestarle más por restricciones de carta orgánica porque tenemos una proporción en relación con el patrimonio del banco y esta es una de las regulaciones del Banco Central no podemos prestarle a un grupo más que esta cifra estamos contribuyendo con el máximo de nuestras posibilidades y lo hacemos seguros confiados por lo menos porque sobre el futuro nunca se puede hablar en condiciones de certeza pero con confianza en que más allá de las connotaciones sociales que tiene una operación de esta naturaleza estamos confiados que también desde el punto de vista económico y nosotros somos quienes creemos que la rentabilidad es necesaria en las empresas públicas justamente para poder hacer posible esas otras finalidades que no son tan estrictamente económicas es una síntesis difícil de lograr pero que permanentemente en el banco estamos tratando de manejar con equilibrio entonces les decía confiamos en que va a haber como los antecedentes ya lo han demostrado un perfecto relacionamiento entre el proveedor de fondos los usuarios de los fondos y creemos que la ingeniería financiera de que se ha dotado a esta operación va a permitir el pago y la recuperación por parte del banco de los fondos que hoy está anticipando mi agradecimiento a todos los productores que han decidido participar en esta iniciativa y como esto se ha hecho en función de grandes números quizá no estén atendidas estrictamente las necesidades que podían plantearse caso a caso en los promedios dicen algunos los enanos se ahogan con esto quiero decir quizá lo que estamos manejando merezca algún ajuste específico en función del caso a caso las puertas del banco están abiertas para ver si se plantearan situaciones particulares para tratar de atenderlas por el momento no tengo más para agregar vamos a seguir siendo socios por muchos años muchas gracias muchas gracias muchas gracias